¡Pura cochinada en eso! ¡Es puro gasto estúpido! ¡Ay, Sher, que eres un infeliz tú! ¿Nada te gusta? Pues no estoy de humor, Burris. No estoy de humor, fíjate. El clima, mira, está. Está feo. Aquí nos cayó, pues, la frozen. Es mucho frío. Y ve, yo nomás tengo este chaleco cochino, o sea. Y luego voy a Verska, voy a Sara, y nada, me queda. Unas flacas anoréxicas todas. Ay, no, es que... Es que no es para anorexia. Es que ya no estás en edad. Esas marcas. Ay, tú, la joven. La joven burra que galopa. Pues no, pero yo no voy ahí. Mira, yo voy a Suburbia, más de mi nivel, a Walmart, Soriana, a Coppel. Mira, a Coppel. Pero vas a puro de fresón así apretado. De fresón guanabí. Que no les alcanza para más. Y luego, cuidado con el perro, ya va para donde mismo, Burris. Ya también pura talla así apretada. Pues es marca mexicana. ¿Por qué no tiene talla de gordo? Pues si ve cómo estamos, marranos, tambos, todos. El Inegi lo dice claramente, Burra. Ay, mira, no sé yo eso. Pero bueno, mira, feliz Navidad a todos. Qué bonito. Gracias por ver a Shirk. Te aburres a mí, claro. Nos vemos en Shirk 3. A ver cómo sale, porque anda insoportable. Esta anda pesada, pesada. ¡Shirk!